Perreoferta frente al reloj público aquí en San Pedro, te invito para que aproveches todas y cada una de las sensacionales ofertas que hemos preparado para usted. Escuche solo algunos ejemplos. Bomba periférica de media a solo 419 en Perreoferta frente al reloj público. Además te ofrecemos la bomba autocedante en Perreoferta frente al reloj público. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas. Vamos a hacer un breve atostur aquí por algunas callecitas de San Pedro. Ojalá y que nos acompañes. Pues hoy está nublado. Gracias a Dios no está haciendo mucho calor. Está nubladito. Se siente bochornoso, pero así como ayer antierno. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Aquí vengo por la avenida Hidalgo. Exactamente por la capilla de San Juditas Tadeo. En Perreoferta frente al reloj público. Frente al reloj público. Y contamos con sistemas de 2.500, de 5.000 y de 10.000 litros. En Perreoferta frente al reloj público. Recuerda, aceptamos vale todo y aceptamos también las tarjetas de mejoradín. En Perreoferta frente al reloj público. Aquí vengo por la avenida Hidalgo. En Perreoferta frente al reloj público. Por la Hidalgo, aquí venimos. Pues hoy es sábado. Hoy hay tianguis. Vamos a dar una vueltecita a ver cómo está por allá el tianguis de la colonia Lázaro Cárdenas. Aquí está Bodega, miren. Bodega Horrera. Mi amiga Carolina González. Me da gusto verte, amiga. Carito, buenos días. ¿Cómo andas, amiga Carito? Imelda Ibarra García, muy buenos días. Aquí venimos, aquí venimos. Andamos trabajando desde muy temprano. Fíjense que ayer, pues yo casi creo que ustedes ya están informados, informadas. Ayer se reportó un accidente aquí en el tren, un atropellado por el tren, pero resulta que no. No encontraron a nadie, pero se vio que ahí se estaba quejando y no sé qué. Y dicen que pudo haber sido un fantasma. Porque anduvieron las corporaciones buscando en todo y checaron el tren y nada. Dicen que fue un fantasma. Aquí anduvo en San Pedro un explorador, nomás que no. No supe dónde era el Munra Blox. Anda aquí en San Pedro, pero no sé dónde. Creo que se queda en Torreón, pero ayer anduvieron aquí en San Pedro. Y pues no, no hubo, digo, estuvo muy bonita la transmisión. Fue de paranormal. Muy bonito. Me acordé porque voy a pasar las vías ahorita. Pero anduvo protección civil, anduvieron todas las corporaciones. Aquí vamos a entrar a la colonia Lázaro Cárdenas. Que me dice, que estoy preocupando y por fútbol opinión. Desde la garganta se el favor, yo digo yo, este mejor. Élo encontraras, pollo empanizado, pollo asado, pollo robado, papas empanizadas, ni la novia empanizada, ni la novia asada, o licha de pago. Casi creo que si va a haber mucha gente, se ve mucho movimiento por acá. En este tianguis venden muy barato, fíjense que sí, igual la ropa, pues es ropa americana, muy buena ropa, artículos electrónicos, encuentras de todo aquí. Pues ya llegué aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, aquí es donde está el tianguis. Cuando vengan a San Pedro, visítenlos. Se ponen viernes, sábado y domingo. Mónica Muñoz Miranda, muy buenos días. Vamos a ver qué vemos por aquí. Hay mucho tianguis, mucho tianguis. Jorjitos y Fuentes, muy buenos días, Jorge. Pues fíjense que hay mucho tianguis, pero muy pocos compradores. Se ve solillo. Se ve solillo. Se ve muy solo. Pues es que ya viene la entrada de los niños, y hay que comprar uniformes, cuadernos. Pero ahí está, este es el tianguis. Señoras y Fuentes, señoras y Fuentes, señoras y Fuentes, señoras y Fuentes. Señoras y Fuentes, que se quiera corticarlos. Y porque se lo pidió, desde la lavina con sabor, y hoy y tuyo, hoy es el mejor. Con la encantada, ojo empanizado, pollo asado, pollo robado, papas empanizadas, milanesa empanizada, milanesa asada, colitas de pavo, almitas de pavio, con sus sabores mango ganero, bócalo y parlicio. Y no olvides que como tenés el martes, papas durás y sin cualquier especialidad de pollo, y los miércoles de pollo, compran un kilo de pollo y llevas el medio kilo de pollo, totalmente gratis. Así que no esperen más, para favor fresca y calidad, Yoji Pollo es el lugar. Escuchemos a la nueva circunstan, ubicada entre modelos y calle Alianza, en comprensión de bodegos de Rafa. ¡Qué le falta! ¡Te esperamos! Allá anda doña Marina Miranda, acá en La Pulga. Hay que aprovechar, en serio. Ya anda cargada ahí, ya compró varias cosas. Pues sí se ve de muy tranquilo, hoy no se ve mucha gente. Pero yo casi creo que es por eso. Es porque van a regresar a la escuela. Pues sí se ve muy tranquilo. ¡Totalmente gratis! Así que no esperen más, para favor fresca y calidad, Yoji Pollo es el lugar. Púlcanos a la nueva circunstan, ubicada entre modelos y calle Alianza, en comprensión de bodegos de Rafa. Así que no faltes, ¡te esperamos! ¡Vámonos! ¡Qué equipena! A ver, vamos a ver si han dejado algún mensaje. ¡Araceli Gómez! ¡Buenos días, amiga! A ver, vamos a ver si han dejado algún mensaje de bodegos de bodegos de bodegos de bodegos. ¡Totalmente gratis! Así que no esperen más, para favor fresca y calidad, Yoji Pollo es el lugar. Púlcanos a la nueva circunstan, ubicada entre modelos y calle Alianza. Irene Calvillo, muy buenos días. Ahorita me voy a parar para saludarles, espérenme tantito. ¡Esperamos, Yoji Pollo! Solo que venía una camioneta atrás de mí. De esas que traen un sonido bien fuerte, un bajo muy fuerte. No me dejaba. No me dejaba. Y no olvides, hasta los días de los martes, papá, Durante 5 a 10, especialidad de Pollo. Y los miércoles de Pollo... Miren, aquí está la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. ¡Gracias! Y si no esperen más, para favor fresca y calidad, Yoji Pollo... Irene Calvillo, muy buenos días. Ricardo Quesada, buenos días. Eduardo Graza, maestro, buenos días. Muchas gracias, saludos. Mi hermano, el profe Horacio Enríquez. René Díaz, buenos días. Carolina González, amiga. ¿Qué hora tienes allá en España, amiga? Casi creo que ya te vas a ir a dormir, amiga. Ricardo Quesada, saludos. Rosy Obregón. Mónica Muñoz Miranda, Alejandra Esparza. Jorjitos y Fuentes. Jorge Hernández, Araceli Gómez. Mi amiga, la señora Aurora Favila Moreno. Muy buenos días. Dice mi amiga Carolina González, besos y abrazos hasta el cielo. Hoy, hace siete años, mi papá se nos adelantó. Fíjate nada más que rápido, amiga. Rapidísimo. Hasta el cielo. Le mando un abrazo a mi gran amigo. Gerardo. Dios le bendiga. Y Dalia Soto, muy buenos días. José Luis Juárez, buen día. Josefina Ramírez, buenos días. Saludos a la familia Rubalcaba. De Elegido El Nilo, muchas gracias. Omar Sabas Barbosa, buenos días. Miriam Herrera Viña, muy buenos días. Igual, David Regalado Gaitán, saludos Pepe. Dice, dale para la Chapultepec, para la casa de mis papás. A ver. ¿Le doy derecho, David, o qué rollo? ¿Cuál es la Chapultepec? A ver, vámonos. Vamos a pasar, carnal, porque esa te la debo. Pero ayúdame, David. Dime, ¿le doy derecho o qué rollo? Vamos a encontrar la Chapultepec. Es más, vamos hasta la casa de tus papás. A ver, ¿cuál es la Chapultepec? ¿Le doy derecho? Ayúdame, David. Dice, por la del Valle. Pásale, por la del Valle. ¿Cuál es la del Valle? Espérenme, déjenme, le apago aquí porque hay santa misa. Aquí en la parroquia. Sí, sí hay misa. Derecho. Órale, pues. Voy a ir hasta tu casa, carnal, porque esa te la debo. Y ahorita estamos en muy buen terreno, hermano, de una vez. Es que la verdad no tienen nomenclatura a las calles. Es lo que le ha fallado ahí el alcalde. No le han puesto. Mira, aquí, por ejemplo, si yo quiero ver... Pues no, no hay ni una en ninguna de las cuatro esquinas. ¿Le doy derecho, carnal? Bueno, le voy a dar derecho. Ya tú me dices y me regresas. En serio, no hay nomenclatura, no hay nombre en las calles. A ver, a lo mejor ya me pasé, carnal. Sí, ya me pasé, se me hace. Es más, le voy a dar la vuelta a la manzana. ¡Hermano! Le voy a dar la vuelta a la manzana. Le voy a dar vuelta a la manzana. A ver si es por aquí. Es que en serio, no hay dónde... No sé dónde ubicarme, porque las calles no tienen. Vamos a regresarnos. Ya me pasé exactamente. Déjame... Le voy a dar la vuelta aquí. Me voy a ir por aquí. Casi creo que voy a caer ahí por la casa de tus papás. Casi, casi creo. Y me vas a decir cuál es, carnal. Para ponerle ahí la cámara. Para que se te salgan las de cocodrilo. Mira, casi creo que es aquí a la vuelta. Pues miren, no tienen nomenclatura las calles. No hay, no sabes. Necesito poner a... A este... A Google Map. A ver, es por aquí, carnal. Dime. Me voy a esperar aquí que me conteste mi hermano David. A ver, es por esta calle, David. O qué rollo. Híjole, voy a preguntar porque... Sí, ok. El número 23. Aquí es el número 24. A ver, déjame ver cuál número me dijo David. Ah, número 28. Número 28. No se vuelve a demorar. 21. 28. Aquí está, carnal. Mira, deja ver. Voy a voltear la cámara, carnal. A ver si es esa. Sí es, David. La número 28. Ahí está, carnal. Número 28. Sí es, David. Sí es, David. Híjole, ya hasta me vas a hacer llorar a mí también. Se siente bien bonito. Yo cuando andaba de viaje, esa mera, dice. Cuando yo andaba de viaje, yo anhelaba mucho ver las calles de San Pedro. Pero antes no, pues no, no teníamos estos medios. Pues ahí la tienes, carnal. La casa de tus papás. Casi creo que aquí pasaste tu infancia. Ahí está, carnal. Cumplido tu deseo, carnal. Qué padre. Hermano, adiós. Sí, fíjate que yo también cuando andaba afuera. Tenía muchas ganas de ver las calles de San Pedro, pero el único que publicaba algo era Albino Córdoba. Pero de ahí en más, no. No, hombre, ¿cómo crees, David? De corazón, carnal, para ti. Esto es bien bonito, en serio. Y así como tú, muchas personas me han dicho. Pásale por la casa de mis jefes y voy, carnal. Porque yo sé que eso se siente muy bonito. Y más cuando nuestros papás, pues ya... Ya no están con nosotros. Ahí se queda toda la... La historia de nuestra vida, de nuestros padres, de nuestra familia. Y eso es muy bonito. Mi hermano, el licenciado Jorge David Jara Castro, de Enfoque Jurídico AC. Excelente, saludos. Te mando un abrazo, mi Jorge. Ya lo sabes, mi hermano. Muchas bendiciones. Este es el barrio de Monterrey. Este barrio es muy famoso. Este barrio es muy famoso. Porque dicen que las mujeres de aquí son bien trabajadoras. Madrugadoras. De las que se levantan a las cinco de la mañana a echarle el lonche al esposo. Cuando llega el marido, la están esperando con la comida ya hecha, preparadita, con tortillas de harina. Este barrio es muy famoso. Porque las mujeres son bien, bien trabajadoras. Por eso ando viendo a ver si me amarro a alguien de aquí, del barrio Monterrey. ¡Ay, Padre Santo! No, hombre. Quieren pura hora pura. Llévame a cenar. Invítame a cenar. Pura invitadera. Carla Aida, amiga. Muy buenos días. Miren, ahorita que vengo por aquí. Los voy a llevar a lo que queda ya. De. ¿Cómo se llama esta cosa? De lo que queda de una hacienda. Oscar López, mi hermano Oscar. Te mando un abrazo, mi galán. Dios te cuide, carnal. Miren, vamos a llegar aquí a donde está la hacienda. Ya le están tumbando. Ya quedan muy poquitas barras. Y, pues, ya va a quedar en el, en el recuerdo, va a quedar en la historia. Aquí había, aquí había, este, esto. Aquí estaba. Pues, sí. Ya la están tumbando. No sé qué vayan a hacer ahí, pero creo que van a ser. Condominios. Casas de dos pisos, de tres pisos. Miren, aquí es lo que quedó ya de esta vieja hacienda. Vean ustedes. Ya la están tumbando. Miren ya dónde van las bardas. Ya por el lado izquierdo ya tumbaron todas las bardas. Déjenme les muestro para acá. Miren, ya todo esto ya va a pasar a la historia. ¿Se acuerdan que antes estaba todo? Pues, ya están tumbando. Van a hacer un condominio aquí. Van a hacer una colonia de... De condominios, edificios grandes. Pero ya... Está por desaparecer. Les voy a hacer una, una demostración para ahora, de otro ángulo, para que vean. Pues, que esto ya pasó a la historia. Quedó a la historia. En la memoria. Muchos se metieron ahí. Como estaba vacío, estaba solo. Hacer brujería. Ahí se prestaba mucho para hacer brujería. Y hacer muchachos. Y hacer de todo ahí. Miren, ya las bardas, ya las tumbaron. Le voy a dar la vuelta por aquí. Para que vean ya. Cómo quedó. Nada más estoy dejando que pase este carro. Milanesa atada, bolitas de pavo, malditas y palme, con sus sabores, mango danero, búfalo y pármico. Dice... A ver, ya salió aquí una... Una valiente. Dice... Invito a cenar, señor Hualcaba. Las mujeres también invitamos. ¡Eso! Esa voz me agrada, amiga. Miren, les voy a hacer la demostración. Voy a dar vuelta aquí. Para mostrarles. Ahorita que no viene nadie. Para que vean ustedes ya. Cómo ya tumbaron todas las bardas. Miren. Todo ya... Miren lo que quedó de esa barda. Ya están por tumbarla. Déjenme nada más me fijo bien. Que no vaya a venir una moto. Porque aquí las motos llegan. Miren, ya no hay bardas. Miren, ya lo que quedó. Ya no hay absolutamente nada. Ya eso ya lo están quitando. Están utilizando esas. Son unas super bardas gruesísimas. Que ese mismo... Ese mismo adobe lo están utilizando para rellenar. Pero fíjense ya. Quedó a la historia. Muchos fueron... Fueron... ¿Cómo se les dice? Engendrados. Procreados. En este lugar. Porque aquí entraban las chamacas. A echar novio. Ahí venían a echar novio. Pues imagínate todas las... Las bodegas solas. Entonces... Te has de imaginar. Venían muchos... También y muchas que les gusta hacer brujería. Quiero hacer una transmisión. Solo que... No han venido los muchachos. Los encargados de la obra. Porque quiero pedirles permiso. O que me den chanza de entrar. Pero con el Hinbae. Y antes de que tumben todo eso. Miren. Vamos a presentarles otro ángulo. Antes de que desaparezca. Que me den permiso de entrar para que quede a la historia. Estas imágenes. Pero ya. Miren. Miren. Ya todo esto ya. Los techos ya los bajaron. Ya las bardas ya van muy... Muy abajo. Ya en cualquier momento. Va a desaparecer todo esto. Aquí también se metían. Todavía se meten ahí a echarse su churrito. Todavía. Miren. Aquí les voy a presentar por este otro ángulo. Pero. Me iba a meter. Bueno. Si me voy a meter aquí. No está muy alto. Para que vean como ya. Aquí era un campo. ¿Se acuerdan? Bueno. Ese campo ya quitaron todos los pinavetes. Quitaron todo. Porque ya van a ser un fraccionamiento muy bonito. Miren. Aquí me voy a meter. Vean lo que quedó ya. Ya estas bardas en cualquier momento. Las van a tumbar. Está muy bonito este lugar. Va a estar muy bonito aquí. Quiero decirles que las casitas. De estos lugares. Esta privada. Pues les va a ir muy bien. Porque se van a. Se van a valorar más. Se van a valorar más las casas. ¿Por qué? Porque ya van a tener un. Una colonia. De un nivel muy alto. Van a ser edificios. Entonces va a estar muy chido aquí. Pues esto yo le tenía muchas ganas. De compartírselos. Antes de que. Desaparezca ya. Donde fue esta. Antigua hacienda. Una hacienda. Pues ya esto está aquí en el barrio de Monterrey. Esta es otra de las casas también muy antiguas. De aquí del barrio de Monterrey. Ah mira. No me dio el pase. Este de bimbo. Esta es otra de las casas antiguas. Esta miren. Esa mera. Esa mera. Es otra de las casas antiguas. Aquí es donde se aparece la Llorona. En esta casa. Han visto a la Llorona. En medio de estos dos pinavetes. Aquí se ve. La Llorona. Escúchanos a la nueva circunstan. Un canto de Morelos. Y calle Alianza. En contra. Es muy famosa esa Llorona. Y que la falte. Te esperamos. Y un episodio. En el barrio de Monterrey. Sí. Aquí ando. Elvira Loza Medina. Amiga. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi amiga Marta B1. Dios te bendiga. Muchas gracias. Saludos. También para Saúl García Benavente. Mi hermano Saúl. Te mando un abrazo. Dice saludos a la familia Benavente. Muchas gracias. Mi Saúl. Miren. Aquí también está muy bonito. Nada más que aquí necesito. Que me den permiso. No. 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 No creo que necesitar permiso. Pero. Me gustaría bajar. Y andar con el Jinbai. Caminando. Porque esas. Me gustaría hacer esas tomas. Caminando. Vamos a entrar así de volada. Para que vean. Qué bonito. Aquí era donde vivían los. Que trabajaban en ferrocarriles. Miren. Ahí están todavía unas casitas. Donde aquí vivían los. Todavía. Creo que viven algunos. Algunos ya vendieron. Pero miren. Me voy a meter por este callejoncito. Para que vean. Cómo se ve el estilo de las casas. Totalmente diferente. A las que ya tenemos nosotros. Miren. Me voy a meter por aquí. Nada más hasta aquí. Para allá no voy a entrar. Porque. Se pueden enojar. Pero miren. Aquí les voy a pasar. Para que vean. Cómo se ven las casas. Miren. Miren cómo se ven. Esta es la parte delantera. La fachada de las casas. Pero miren. Estas casas. Yo me imagino. Se quedaron. Pues. Se quedaron ya. La antigua. Algo dice ahí. En ese letrero. Ah. Miren. 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 Miren lo que dice. Dejen ver si puedo acercarla. Esa casa. Miren. Dejen ver lo que dice. Oficina. De. Supervisión. Fíjense nada más. Ahí era la oficina. De supervisión. De ferrocarriles. Esto. Pues yo. Veo así como que se quedaron. Así como que. No cambia nada. Vean incluso los barandales. Son barandales muy antiguos. La fachada. Y como utilizaban los. Durmientes. Esos. Miren. Esos palos. Estos. Esos palos. Para hacer las bardas. Miren. Vamos a ver esta otra. Miren. Esto me gustaría a mí. Venir pero. Caminando. Pero con el aparato. Con el equipo. Pero necesitaría yo. Pedir permiso. Para que no vayan a pensar. Que voy a. Andar robando. Alguna cosa de esas. Miren. Como. Como que se quedaron. Atrapadas. Estas casas. Allá en el. En aquellos tiempos. Y vive gente. Están habitadas. Pero. Así me imagino. Como que. Se quedaron. En una cápsula. Del tiempo. Esto. Les prometo. Si Dios me da licencia. Venir. Y caminando. Pero. Pedirle permiso. A seguridad. De ahí. Para que nos den. La chancita. De venir. Y hacer una transmisión. Padre. Porque. Vale la pena. Me gustaría. Compartírselas. Y pues es. Es parte de la historia. De San Pedro. Es parte de la historia. De San Pedro. Miren. Aquí está. Esta es la parte. De atrás. De las casas. Que estábamos viendo. Miren. Pero. La neta. La neta. Yo si veo. Muy descuidado. O sea. No hay banqueta. No. No hay nada. No hay nada. O sea. El hecho de que. Sean de ferrocarriles. Pues mínimo. Que le den una emparejadita. Ahí los. Los que viven ahí. Pero. Pues no sé. Es bonito. Yo me acuerdo. Cuando estaba niño. Venía aquí. Esto es parte. De la historia. De San Pedro. Y como que se quedó. Encapsulado. Miren. Todavía tienen las letrinas. Usan letrina. Todavía. Pues así está el rollo aquí. Bueno. Ya ponte a jalar. Pues amigos y amigas. Quise compartirles. Esta transmisión. Ojalá y que les haya gustado. Está nubladito. Pero aún y así se siente. Se siente bochor. Vamos a ver quién más está. Dice la maestra. Muy deteriorada. Ande maestra. Que no está deteriorado. Aquí en San Pedro. Pero le aplauden. Siguen aplaudiéndole. Miren nada más. Cómo esto no lo pasan. En los informes de gobierno. Miren. Esto por qué no lo pasan. Lamentablemente. Este. Bueno. No quiero hablar de política. Ni de políticos. Porque me caen gordos. Emanuel Ramírez. López. Te mando un abrazo. Dice. Ferrocarrileros. Los señores que viven ahí son los ferrocarrileros. Yo creo que sí. Van a ver. Voy a pedir permiso. Y les prometo hacer una transmisión bonita. Se me antoja. Se me antoja. Porque si se fijan. Entré a ese lugar. Y como que cambias de. Me imaginaba yo que estaba en un lugar. Muchos años atrás. Eva Loza. Dice. Anda por. Anda por donde yo nací. ¿Dónde naciste amiga? Oigan. Pues ya me voy. Gracias por haberme acompañado. Déjenme nada más pasar al. Al Boulevard López Mateos. Y ya me voy a despedir. Voy a ver quién más está conectado. Conectada. Para agradecerles. Verdad que sí estaría interesante. Hacer una transmisión de ahí. De ese lugar. Primeramente Dios. Voy a pedir permiso. Bueno. Ya estoy aquí en el Boulevard. Adolfo López Mateos. Déjenme ya despedirme. Agradecerles a todos ustedes. Pero déjenme ver quién está aquí. Monse López. Muy buenos días. Emanuel Ramírez. Janet Agüero Lomas. Buenos días. Emanuel. Un abrazo. David. Dios te bendiga hermano. Carito. Carito. Buenos días. Irene Calvillo. Saludos señor Huacaba. Anda en mi querido barrio Monterrey. Les digo que aquí en San Pedro hay muchos paisanos que andan radicando afuera. Janet muchas gracias. Déjenme ver quién más. Se conectaron bastantes. Pues a los que me faltó mencionar les pido una disculpa. Pues vamos a seguir trabajando. Que pasen ustedes muy buenos días. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Vamos a seguir champeando. En un ratito más les comparto otra nueva transmisión. Gracias por haberme acompañado.